Hola a todas y todos mis queridos chavales, espero y se encuentren bien. Muchos se han preguntado por qué los clubes mexicanos, ya no participan en la Copa Libertadores. Han surgido diferentes rumores, sobre el tema desde la Federación Mexicana y la Conmebol, cada uno dice una verdad a media sin llegar a algo concreto. Es por ello que el día de hoy te mencionaré en 10 puntos, por lo que se extraña a los clubes mexicanos en la Copa Libertadores. Y eso se debe a que el nuevo presidente Alejandro Domínguez llevó a la Conmebol. Haciendo cambios en el torneo, uno de ellos fueron las fechas empalmadas con la Liga MX. Y por ese motivo la Liga MX quedó fuera del torneo ya que se empalmaban los partidos con la Copa Libertadores. ¿Estás listo para conocer las 10? No, cuando tú digas. No, no. Si quieres haz tu programa tú solo. La tormenta de goles en el Azteca. ¿Viene una tormenta? Lo sé. En la que es la máxima goleada de un equipo mexicano en la historia de la Copa Libertadores, el América demolió 8-2 al Olympia en la fase de grupos de la edición de 2000, con goles del Mochilas Cuauhtémoc Blanco con 3 goles. Charly golecillo con dos anotaciones. Déjense de m***** y empiecen a meter goles. Atención Berti, tiro, gol. Mucha gente en el área de América, el balón así, gol. Primero controlar, después servir, atención, error, disparo, gol. Atención Berti, tiro, gol. Va a meter tiro, Zavarelli rechaza a Cuauhtémoc todavía, gol, gol, gol. Para Calderón, tiro, gol. Braulio remate, gol. Vean cómo ya no llegan los de Olympia, Cuauhtémoc le pegó, el octavo, el octavo gol. José Luis Calderón, José Luis Salgado y Pavel Pardo. El América avanzó hasta las semifinales, donde caería eliminado a causa de un gol de Walter Samuel en el último minuto de la serie. La caricia de Valencia. Qué bueno, hola. Yo creo que el equipo... El Cruz Azul sentía a los hinchas del gigante de Arroyito Rosarino. Dulce, el gigante de Arroyito. Aquí está. Aquí lo tiene, para toda Latinoamérica, Rosario Central, que quiere ser finalista. Cruz Azul ganaba 4 a 3, el global ante Rosario Central. Acosados, los cementeros soportaban como podían. Al minuto 44, Valencia, omnipresente, acarreó la pelota tras robarla en medio campo. Se dio para el matute Morales, quien punteó el cuero de vuelta a Valencia. El gatillero abrió el botín y vio la arremetida de Tomás Campos, quien se internaba sin marca en el área por la banda izquierda. Campos, de un toque, devolvió el balón al centro donde ya guardaba Valencia, quien con ademán de bailarín, muy estético, muy sutil, como golpeando con una flor, acarició el balón que se recostó en las mallas rosarinas. La furia del festejo contrastó con la delicadeza del gol. Cruz Azul alcanzó la final de la Copa Libertadores y el gigante de Arroyito fue un gigante arrodillado. Y dejando en el camino a River Plate y a Rosario Central. Un grito entre el silencio. La bombonera de Boca Juniors bullía. El equipo de Carlos Fianchi había ganado el partido de ida al Cruz Azul y aguardaba la vuelta con los ánimos encendidos. El Cruz Azul, no obstante, lució gallardo y sereno mientras el infierno se presentaba ante él. Eran otros tiempos, también es cierto. Tras apagar el ímpetu de Boca, Cruz Azul se abalanzó contra el arco de Oscar Córdoba. Justo antes de que el primer tiempo expirara, Valencia, atentó en el área chica tras un tiro de esquina, pescó un misil de Cardoso y puso la pierna para impulsar el balón. Su grito podía cortar el silencio por rajadas. Quedó escrito que Cruz Azul ganó en la Boca una final de Copa Libertadores. Los penales, otra historia. El día que Chivas acabó con un invicto de 19 años del Sao Paulo de Brasil. Morumbí como marco y de un lado el histórico Sao Paulo y por el otro el rebaño sagrado, y un récord que el conjunto paulista presumía por todo lo alto, 19 años sin perder de locales por Copa Libertadores de América. Llegó Chivas y con un gol de Diego Martínez ganaban en Morumbí. Chivas tocaba el cielo en la casa de los que perfeccionaron el fútbol. Ese día todo el mundo supo quién eran las Chivas de Guadalajara. El equipo paulista arribó al duelo contra el Guadalajara como amplio favorito en casa, pues además de ser el vigente campeón de América y del Mundial de Clubes, tras derrotar al inglés Liverpool, no perdían en su inmueble desde el 8 de mayo de 1987, cuando se dieron ante el chileno Coló Coló, por lo que hilaban una cadena de 30 juegos sin caer, 27 victorias y 3 empates. La Boca huele a sufre. Un melancólico toluca se plantó en la bombonera bonaerense, un escenario ad hoc a los mexicanos, al parecer, para enfrentar a Boca Juniors en el estreno de ambos en la Copa Libertadores. A pesar de arrancar perdiendo por el gol de penal de Santiago Silva, los Diablos Rojos guiados por Enrique Mesa se hicieron con el control del partido. Un bochazo de Edgar Benítez y una obra de arte de Carlos Esquivel, a pase filtrado de Sina, firmaron la remontada con recital incluido del Toluca. Fue la segunda ocasión que un equipo mexicano ganó en la Boca. La primera ya la hemos mencionado, reseñado. Tan cerca y tan lejos. ¡Ah! El poderoso Jolos Prentle. ¡Alto! ¡Ay! ¡Ronaldo! Con la osadía de dejar la pierna izquierda extendida, el frenesí se desató en velo horizonte. Solos, tan cerca y tan lejos. Para gallinas, los árbitros. Santos Laguna fue al Monumental a derrotar al River Plate 2-1, con lo que, consiguió empatar el global de 2-2 y obligar a los penaltis, pero con una decisión injusta, absurda y cínica de los árbitros al repetir un penal que había detenido legalmente el portero de Torreón Luchetti, el equipo mexicano se desmoralizó y acabó perdiendo en la definición 4-2 para un global de 6-2. Un juego histórico de los de Torreón, pero valga desde aquí nuestra más enérgica protesta por la situación que eliminó a los mexicanos. ¿Fue un robo descargado, intencional? Eso solo lo saben los árbitros, pero una vez más, los de negros son responsables de que un equipo mexicano no elimine a uno de los iconos del fútbol sudamericano. ¿Qué te parece una lección mía? De Ronaldo. Sí, soy quien usted dijo. Ahora viajo por el mundo desmascarando a los tromposos. Y su hija es una tromposa. Un poco de eso... Los de Santos Laguna, hicieron una hazaña tremenda. Ustedes le ganaron a River, en el Monumental, a los árbitros no, pero a... A esos nadie les gana. Macanazo segundo. Uno de los peores América de la historia lagró una de las historias más grandes en la historia de la Copa Libertadores. Tras un torneo nefasto, clausura 2008, donde terminó como último lugar de la tabla general y después de un carrusel de técnicos, Tena, Braylovski, Romano, las águilas habían clasificado milagrosamente a los octavos de final de la Copa Libertadores al ganar sus tres duelos en el Estadio Azteca. El rival en turno fue el Flamengo, equipo que recién se había consagrado como campeón del torneo carioca. Además, el América apenas había estrenado a su cuarto entrenador en 10 meses, Juan Antonio Luna. La ida terminó 4-2 a favor de los brasileños. Todo parecía sentenciado. Sin embargo, un milagro ocurrió. Una actuación inconmensurable de Salvador Cabañas, quien ese día se convirtió en ídolo americanista, confirió al América una victoria insospechada y colosal de 3-0 en el mismísimo Maracaná. Nadie lo habría vaticinado, ni el masacérrimo americanista. Un baile del cadáver tapatío. Y sí, Boca lloró en Guadalajara, gracias a la coleada con la que salieron del Estadio Jalisco al caer 4-0 contra Chivas. En la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2005. Una noche mágica que todavía llena de orgullo a los aficionados tapatíos y de vergüenza extrema a los seguidores del siempre orgulloso conjunto argentino. Una de las peores noches xeneices a nivel internacional fue la vivida aquel 2 de junio del 2005, cuando los pupilos de Benjamín Galindo hicieron una faena para llevarse más de medio boleto a la siguiente fase, y si no pasaba nada extraño en la bombonera, el rebaño era semifinalista de la justa continental. Las Chivas se encontraron con Boca Juniors en los cuartos de final. El partido de ida resultó un baile jalisciense. 4-0 Ahí está el recorte, aquí viene el servicio de bate, gol, 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 de la Chivas. Pero el Johnny García, el autor del gol, combinación por el centro, se extiende, puede ser, gol, 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 de la Chivas. Gol, 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 gol Eso debe de doler muchísimo A favor del Chiberio, con goles de Omar Bravo, Jondi García, Juan Pablo Alfano y Adolfo Bautista No nos bulemos porque el problema fue la altura, la altura que pasaron las pelotas para cuando el señor llegaba La noche grande de Chivas Ay, ay, Boca no llores, cantó al unísono aquel pletórico estadio Jalisco que no dejó que los argentinos brillaran para tener uno de los mejores momentos de Chivas en un torneo internacional Y bien el partido de vuelta en la cancha de Boca, ustedes ya saben lo que sucedió 0 a 0 en Buenos Aires y terminando el partido, por problemas con la afición al ingresar al campo de juego Uy que raro Consultarte sobre una imagen televisiva que te involucra a vos, este, voy a utilizar una palabra con un escupitajo, ese bautista Habrá sido, me habrá pasado, tengo eso por ahí, por la edad debe ser que tengo eso, me olvido, no me acuerdo Si lo decís, no me acuerdo, si me pasó, tengo que haber sido que tomé una pastilla mal tomada Es una broma, ¿verdad? Y la última razón sería la siguiente ¡Te quiero México! ¡Te quiero México! ¡Te quiero México! y como lo han podido observar por todos esos puntos en Sudamérica extrañan a los equipos mexicanos la Conmebol acepta que hace falta tener a los equipos de la Liga MX en la Copa Libertadores por esa espina que tienen muchos equipos al enfrentarse a ellos además de la cuestión económica la cantidad de marcas patrocinadores y gente que México atrae en Sudamérica Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación dice que no entiende por qué los equipos de la Liga MX dejaron de participar en el torneo las puertas de Conmebol siempre están abiertas para el diálogo estamos aquí para crecer todos juntos y en fin hasta que no se aclare esta situación no veremos a los equipos mexicanos en Sudamérica deja un comentario regálame un hermoso like y suscríbete les deseo lo mejor a todas y todos mis queridos chavales cuídense y hasta la próxima